Me enamoré de ti cuando creí que el corazón se había secado Lo desangraban poco más de mil fracasos Y hasta la forma de besar se me olvidó Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud A los cuarenta y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volví a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud A los cuarenta y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volví a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba Y al fin mis labios se mojaron otra vez ¡Gracias!